hola hola familia espero que se encuentren súper bien hoy les traigo otra hermosa manualidad para hacer para poner en práctica esta navidad 2021 aquí les de los materiales vamos a comenzar de inmediato voy a empezar con un pedazo de cartón y esta plantilla que simplemente la he hecho doblando una hoja y están las medidas en la pantalla y la voy a pasar a cartón y luego pues la voy a recortar con un cúter nos debe quedar así esta pieza la he hecho doble porque quiero que sea muy resistente si tu cartón es más fuerte que el mío pues no es necesario hacer dos también he hecho estas piezas que ves ahí en pantalla con esas medidas te la dejo frizada para que la puedas anotar y de esa he hecho tres piezas y cuatro piezas con esta medida que te dejo en la pantalla cada pieza de esa la he hecho doble porque pues quiero que sea más resistente pero si tu cartón es más fuerte repito no es necesario hacerla donde estas eran dos piezas y la que hice de tres partes esa será una sola pieza ahora lo que voy a hacer es unir estas piezas para reforzarles voy a poner silicón frío o silicón caliente o pegamento blanco bueno el que tú tengas a la mano el que te guste más para trabajar y simplemente vamos a unir estas piezas voy a hacer esto en todas las piezas que tengo sobre la mesa y luego voy a repasar los bordes con un poco de cinta de pintor cinta de carrocero cinta de papel como le llames tú en tu país para que esos bordes pues queden rematado y no se vean esos canales del cartón vamos a hacer esto en todas las piezas muy bien y así nos tienen que quedar estas piezas con los bordes bien rematados y bien corregidos y ahora lo que tengo aquí es corcho esto es una plancha de corcho ésta tiene adhesivo pero pues tú puedes utilizar el corcho que tú consigas y está yo me evito el paso de tener que poner pegamento porque ya trae su pegamento pero si tú no tienes de este exactamente pues entonces utiliza cualquier pegamento para entonces tú pegar las piezas sobre las piezas de cartón es decir vamos a forrar las piezas de cartón que hicimos anteriormente todas ellas con corcho en mi caso corcho adhesivo pero tú el que tengas a la mano y simplemente vamos a dejar estas piezas bien bien terminaditas bien forraditas y bien bonitas haremos esto en cada una de las piezas y como puedes ver también he forrado los laterales de las piezas para que queden más bonitos y mejor terminados estas piezas yo la he forrado por ahora es de un solo lado pero si tú quieres puedes forrar de ambos lados ahora vamos a unir las piezas para formar esta casita las dos piezas más pequeñas van en la parte de arriba a modo de techo y la otra pieza más grande irá en la parte de abajo para que ésta sea la base de esta casita y la podamos parar que no se caiga yo hice una sola pieza pero luego al final hice otra segunda pieza de este exactamente igual y la puse en la parte de atrás esta la estoy pegando en la parte de adelante se sostiene pero para que quede mucho más segura luego hice otra pieza exactamente igual y la coloque en la parte de atrás ahora vamos a empezar a formar el techito yo tengo esta corteza de árbol son unos ramitos unas ramitas secas unos pedacitos de corteza estos yo los compré así aquí abunda mucho eso pero también si tú tienes árboles en la casa obviamente puedes utilizar las ramas que caen y cortarlas a la medida y ponerlas en tu casita ahora mismo yo pues no tenía normalmente tengo en el patio pero no tenía así que tuve que recurrir a estas que tenía que había comprado pero que igual le dan un efecto muy muy bonito simplemente la estoy pegando en la parte de arriba del techo con silicón caliente y haré esto en ambos lados del techo de esta casita en la parte de arriba donde se unen las dos piezas de cartón que forman el techo también puse un poco de corcho para que la unión no se vea y estos palitos lo voy a pegar también en la parte frontal de este techito en ambos lados muy bien aquí lo he pegado todo ya y ves en la parte de atrás no le puse corcho pero la pinté y le puse la otra pieza de cartón como les había dicho antes para que se sostenga mucho mejor ahora vamos a hacer los personajes de este nacimiento pesebre o belén déjame dicho en los comentarios como le dicen en tu país a esto y yo voy a utilizar para esto en rollos de tubos de papel higiénico o cualquier tubo de cartón simplemente lo he cortado he hecho un cono con él voy a cortar la base para que quede bien recta y ahora vamos a empezar a decorarlo hace un tiempo hice otro nacimiento que te voy a dejar el link por aquí en algún lugar en las cárcel las cajitas de información en al final del vídeo bueno por ahí te voy a dejar ese vídeo para que lo veas si te interesa es un poco diferente a este pero también los personajes lo hice utilizando rollos de papel higiénico y conforme escarchado voy a hacer las vestimentas de estos personajes en este caso estoy haciendo amarilla y estoy poniendo blanco como fondo de su vestimenta esto es con mi escarchado y simplemente voy a forrar el tubito de papel higiénico con este foamy en la parte de encima de este foamy voy a estar utilizando entonces fue mi escarchado de color azul que es la pues la vestimenta característica de este personaje y pues voy a dejar la unión en la parte de atrás para que no se vea y a esta vestimenta pues le voy a dar forma voy a cortarla un poco en la parte de arriba para que quede pues más bonita más ondulada la voy a pegar muy bien pues la vestimenta de la virgen maría pues es característica el color azul y el blanco pero obviamente tú puedes hacer los personajes con las vestimentas que a ti te gusten más luego de haber pegado esto entonces voy a tapar la parte de abajo que se ve ahí donde ha quedado el huequito del tubo de papel higiénico con otro pedacito de goma eva o foamy también para que eso no se vea y lo voy a pegar y luego vamos a empezar a decorar esta vestimenta para decorar yo estoy utilizando algunas cintas encajes de color plateado para que combinen pues con los colores que ya puse voy a utilizar un hilo plateado bueno algunos materiales que ya yo tenía en casa tú puedes utilizar la misma goma eva o foamy para hacer las decoraciones de las vestimentas de tus personajes yo voy a hacer este completo el de maría y en lo adelante pues tú harás los personajes que a ti te interesen este lo voy a hacer como modelo y luego te voy a enseñar el otro que hice a partir de este simplemente hay que modificar pues la vestimenta y los rasgos característicos para hacer el resto de nuestros personajes para la cabecita lo que estoy haciendo es poniendo una bolita de porex y copor tecnopor como le llamen en un palito de brochetas para poderla pintar y con pintura acrílica color piel la he mezclado con un poco de marrón para que quede un poquito más oscura la he pintado voy a cortar el palito porque me va a servir como una base para poderlo pegar aquí y con un estilicón caliente lo voy a pegar en su lugar muy bueno bueno voy a hacer los rasgos de la cara y con un lápiz marcado los ojitos para luego con una herramienta de éstas de punta muy fina pues y pintura acrílica hacerlos más precisos y más bonito y también con un marcador permanente voy a hacer las cejitas la lucecita de los ojos la voy a hacer también con la misma herramienta y pintura acrílica y también voy a marcar la boquita con pintura acrílica de color rosa en este caso porque es una dama pero si el personaje es masculino pues utiliza negro para hacer este detalle para terminar con el atuendo con la vestimenta la manta que cubre la cabeza de maría la voy a hacer con esta telita de color plateado que tenía por ahí ese pedacito y la voy a pegar con silicón caliente voy a decorarla también con un poco de la misma cinta decorativa que puse en el vestido pues yo le estoy dando estos rasgos pero tú puedes ponerle los detalles que tú quieras y así de bonita se ve este personaje me encanta como que no está precioso así hice a jose a éste lo hice con una túnica de color marrón con foamy de color marrón claro y la parte de arriba marrón escarchado en la túnica la hice con jute y bueno pues tú puedes darle los detalles que tú quieras tus personajes ahora vamos a hacer al bebé jesús y para esto estoy utilizando una bolita de madera muy chiquita porque no tenía una bolita de por es más más pequeña que la que utilicé en los otros personajes y obviamente debe ser más pequeña así que voy a utilizar esa bolita de madera la cual he pintado con pintura acrílica color piel y el cuerpito lo voy a hacer envolviendo un pedacito de tela blanca con un poco de relleno para cojín para que le dé pues se haga un poquito más abultado la voy a envolver en volver perdón así de esta manera y la voy a ir pegando pues como más me guste y bueno esto es lo más simple del mundo porque no tiene que tener una forma específica recordemos que el bebé está acostado está envuelto por mantas es decir no necesitamos hacer mucho detalle aquí y te voy a dejar mirando el vídeo en esta parte para que veas como yo he hecho pues el cuerpito y todo lo demás al bebé jesús mientras van mirando esta parte quiero recordarles cuál es el propósito pues o el objetivo o la celebración de las navidades y es el nacimiento del salvador del mundo las navidades no son simples festividades sino que pues en este tiempo conmemoramos el nacimiento de jesús quizás no nació en navidad eso pues todavía es una discusión pero lo importante es que en esta época se celebra y se conmemora el nacimiento del salvador del mundo vamos a darle el verdadero sentido que tienen las navidades vamos a enfocarnos en recordar y en acercarnos a ese salvador que tanto nos ama que dio su vida por nosotros así que yo te invito pues a que en este tiempo reflexionemos sobre la verdadera razón por la cual celebramos en este tiempo acércate a jesús mientras hay tiempo porque él te ama mucho muchísimo aquí lo que estoy haciendo es la carita del bebé jesús y he hecho los ojitos cerrados sus cejitas la boquita bueno así de bonito se ve ahora con esta tela de peluche que encontré un pedacito que tenía por ahí en casa de hace mucho tiempo voy a envolverlo a modo también de manta y luego vamos a hacer su pesebre con pues con esta rafia de color natural que tengo aquí en la mesa con eso vamos a hacer el pesebre de el rey de el salvador del rey de reyes que nació de la manera más humilde posible es tan admirable su sacrificio y su amor que vale la pena recordarlo en todo momento ahora pues un stencil con estos detalles navideños y un poco de pintura blanca pues para que esta parte de atrás del pesebre no quede así como tan planita tan vacillita si no vamos a darle un poco de alegría utilizando esta plantilla si no tienes esto puedes dejarlo así si eres bueno dibujando a mano también lo puedes hacer a mano alzada yo te doy pues una idea de cómo hacer las cosas y ya tú luego lo modificas de acuerdo a tus posibilidades oa tus gustos voy a hacer esto recordándoles que esto se hace cargando con muy poquita pintura las brochitas para que la pintura pues no se traspase por debajo de él de la plantilla y no se nos dañe el trabajo con la misma pintura blanca voy a dar unos detalles en blanco en el techo de este pesebre esto es completamente opcional si tú quieres lo puedes dejar al natural o puedes ponerle el detalle si tú quieres puedes ponerle nieve artificial puedes ponerle pintura blanca puedes ponerle purpurina dejarlo natural bueno eso es a gusto personal y ahora lo que voy a hacer es aquí en la parte de adelante que es donde irán los personajes voy a poner más rafia natural para que esto simule la paja del pesebre donde nació jesús estoy ayudándome aquí con la tijera porque estoy silicón quema muchísimo así que tenga mucho cuidado al hacer este paso y voy a pegarlo entonces aquí en toda la parte delantera para luego empezar a posicionar los personajes si tú no tienes rafia natural puedes usar yuteo lo que tú tengas a mano voy a poner los personajes así de esta manera y lo voy a pegar con silicón caliente vamos a darle un detalle más a esta pesebre y vamos a poner una estrella y te muestro dos opciones yo me incliné por la estrella dorada y la voy a poner aquí en la parte de arriba de la casita y en la parte de abajo donde están los personajes ahí puedes tú ponerle la decoración que a ti te guste más yo por ejemplo voy a poner unas piñitas y unos frutitos rojos bueno esto es a gusto personal completamente así de hermoso queda este nacimiento pesebre belén como le llames tú si te ha gustado esta manualidad por favor compártela con tus amigos suscríbete al canal regálame un like déjame tus comentarios déjame dicho como le dicen en tu país a este a esta casita pesebre nacimiento belén aquí en mi país le decimos de todas formas y recuerda que el sentido verdadero de la navidad es recordar el nacimiento de nuestro salvador nuestro señor y salvador jesucristo así que yo te dejo con estas imágenes hermosísimas de esta manualidad que tú puedes hacer para poner en práctica y decorar tu casita en estas fiestas yo les recuerdo que ustedes y yo nos vemos muy muy pronto y que dios me los bendiga mucho chau chau chau